Yo, Alex, yo, Miguel, yo, Ignacio, Nick, Josmarik, yo, Sergio, yo, Fernando, yo, Kerman. Para asumir el oficio de vicario episcopal territorial, prometo mantenerme siempre en comunión con la Iglesia católica, tanto en lo que exprese de palabra como en mi manera de obrar. Cumpliré con gran diligencia y fidelidad las obligaciones a las que estoy comprometido con la Iglesia, tanto universal como particular, en la que he sido llamado a ejercer mi servicio según lo establecido por el derecho.